No da señal de cansancio Ciudad de México, el Universal, tras su participación en la película Mamma Mía, se reversiona algunos de los temas clásicos del grupo ABBA, y con ello inicia una nueva gira con este concepto. Hace unos días la artista de 72 años lanzó el primer vídeo que se desprende del citado disco, que contendrá 10 temas, y para ello escogió S.O.S. como primer sencillo, aunque ya se encontraba lista para salir Gimmy. 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 Para su vídeo Ser quien siempre ha sido una activista a favor de la igualdad de género y promotora de la diversidad sexual, reunió a un grupo de mujeres para que aparecieran en su clip. Pero no cualquier tipo de mujer. Ser optó por personalidades de distintas razas, algunas activistas como ella, una transexual y hasta la hija de Bruce Willis. Todas ellas muestran la unión entre mujeres que buscan romper con los estereotipos. El vídeo fue dirigido por Jake Wilson. Si Madonna es la reina del pop, Ser es entonces la emperatriz del entretenimiento, ha cosechado un Oscar, tres globos de oro, un Emmy, un Grammy y un disco de oro en las últimas cinco décadas. Y con un papel en una aclamada película este verano, un nuevo álbum con cover de Ava, y un musical de Broadway sobre su vida en el horizonte, la artista de 72 años no muestra señales de querer abdicar en el corto plazo. Parece que tengo un montón de nuevos fanáticos, jóvenes, pequeños. Es grandioso. Honestamente no me lo esperaba, dijo entusiasmada Ser con una sonrisa juguetona. Sherilyn Sarkisian, su nombre de pila, nació en el centro, California, en 1946, en plena posguerra. Tiene ascendencia a Armenia, por el lado de su padre, de Europea y Cherokee, por el de su madre. Para cierta generación siempre será el ícono de la contracultura de los 60 y la única voz de contralto que, junto con su ex marido Sony Boono, dio al mundo ego to vape. Pero ha venido impresionante y deleitante desde que rompió la era del dúo Sony, y ser para emerger en 1989 con una chaqueta de cuero, y un traje ceñido al cuerpo con el video Turnback Time, un cuarto de siglo antes de que el twerking, perreo, entrara en el léxico. Believe introdujo Ser a una nueva generación en 1998, con su innovadora modificación de voz a este estilo robótico. Con solo 10 temas para escoger, Ser dice que en su nuevo disco se decantó por una mezcla de los clásicos de todos los tiempos con algunos de sus favoritos, como Chiquitita, One of Us y Name of the Game, rechaza que sea de las protagonistas de Mamma Mia por su tiempo relativamente corto en pantalla, pero la verdad es que se robó el show en el acto final. Gracias por ver el video.